¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes familias del Perú y niñas y niños de quinto y sexto grado de educación primaria. Estamos contentos de compartir, una vez más, este espacio de aventuras de aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. Muy buenas tardes. Soy el profesor Aníbal y junto a la profesora Blanca desarrollaremos este programa con mucho entusiasmo y alegría. Asimismo, están con nosotros David y Carmen, estudiantes del quinto ciclo de primaria. Sí, estudiantes como ustedes, a quienes les damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor Aníbal y profesora Blanca. Buenas tardes, amigos de todo el Perú. Bienvenida, amiga Carmen. Saludos, David. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy para participar del programa y aprender mucho más. ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! Niñas y niños, pidan a mamá, papá, hermano mayor u otro familiar que les acompañen en esta emisión radial. Así podrán dialogar con él o ella sobre las actividades que desarrollaremos. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Estamos preparados! ¡Muy bien! Yo tengo limpio mi espacio para trabajar. Tengo también mis útiles escolares y mi cuaderno que me quedó del año pasado, donde tomaré apuntes. ¡Listo para trabajar! Profesora Blanca, ¿cuál es el título de la actividad que realizaremos hoy? El programa de hoy es... ¡Dialogamos sobre los ideales de la independencia que se han logrado en nuestro país! ¡Repito! El programa de hoy es... ¡Dialogamos sobre los ideales de la independencia que se han logrado en nuestro país! ¿Qué aprenderemos hoy? A dialogar sobre los ideales de la independencia de nuestro país, los avances, logros y aportes en estos 200 años de independencia. ¡Repito! El propósito de esta actividad es que ustedes aprendan a dialogar sobre los ideales de la independencia de nuestro país, los avances, logros y aportes en estos 200 años de independencia. ¡Esperamos que les guste este programa! ¡Sí! Será interesante saber qué ideales movilizaron a las peruanas y peruanos a lograr la independencia. ¿Cómo será el desarrollo del programa, profesor Aníbal? Lo primero que haremos es escuchar la lectura de un texto titulado... ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Para lo cual, debes estar atento mientras leemos para ti. Puedes tomar nota de algunas palabras o frases importantes. Luego, iremos haciendo algunas preguntas para comprobar que han comprendido el texto. A partir de lo escuchado, dialogarás con tu familia sobre el contenido de la lectura. Al finalizar, ustedes podrán concluir sobre los ideales que inspiraron la independencia del Perú. ¿Cuáles se han logrado y cuáles aún no? Me parece muy interesante hablar de los ideales que se plantearon para nuestro país hace 200 años y que hubo hombres y mujeres que aportaron para lograrlo. Sin duda fue así. Por ello, deberán escuchar con mucha atención para saber cuáles son esos ideales, identificando aquellos que se han logrado y los que todavía no. Será una actividad muy interesante. Ya verán. ¡Sí! Estamos listos y muy atentos. Niñas y niños de quinto y sexto grado. A continuación, van a escuchar el texto que ya les mencionamos. Pero antes, quiero preguntar a Carmen y David. ¿Qué hacemos antes de la lectura de un texto? Empezamos con una mirada general, donde observamos el título, su extensión, el número de párrafos que tiene, sus imágenes y hasta la forma que tiene. ¡Efectivamente! David, Carmen, ¿qué más hacemos antes de la lectura? Hacemos predicciones sobre el texto como una forma de acercarnos más al contenido del texto. David, ¿puedes compartir con tus amigos que nos están oyendo un comentario sobre lo observado en el texto? Sí, maestra. El texto tiene como título... ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Tiene seis párrafos muy cortos y no tiene imágenes. Es una lectura pequeña, amigos. A partir de lo que nos comentó David, ¿de qué creen que tratará la lectura? ¡Registren sus predicciones! Siendo que el título habla de los ideales de la independencia, ya tengo una idea de qué tratará el texto. En mi cuaderno escribiré mis predicciones. También les sugiero, amigos, registrar las suyas para compararlas al final de la lectura. Recuerden que las predicciones significan anticipar de qué tratará el texto, qué sucederá, o hacer hipótesis sobre su contenido. Eso no se explicó en un programa anterior. Nuestras predicciones pueden ser distintas unas de otras. No nos preocupemos porque sean iguales a las de todos. Espero que la lectura guarde relación con las predicciones que he registrado en mi cuaderno. Al escuchar el texto, les sugiero que registren las ideas importantes para que comparen sus predicciones con el contenido del texto. Yo apunto en mi cuaderno viejito. Y me sirve porque de ahí elaboro mis respuestas y también saco ideas para explicar al final. Vamos a leer. Iniciamos con la lectura del título. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Esta fue la pregunta que Johan Taukayoplak, estudiante del Distrito de Santo Tomás, Amazonas, hizo a los historiadores del Proyecto Especial Bicentenario. Al responderle, le señalaron lo siguiente. Muchas fueron las causas o motivos que originaron y lograron la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Ahora, luego de 200 años de independencia, nos preguntamos, ¿cuáles fueron los ideales proclamados en este suceso tan importante y que logró cambios en nuestro país? Antes, debemos recordar que la independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en proceso de formación y un poder imperial total por casi 300 años. Según los historiadores del Proyecto Especial Bicentenario, muchos compatriotas nuestros vislumbraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad, y se animó a los que buscaban una sociedad más justa. Antes de la independencia, eso era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. En este marco, la formación de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia para hacer frente al modelo jerárquico y señorial, como lo traído al Perú por los españoles. Junto con estos ideales y siendo un Estado en construcción, se propuso una constitución política en la que se planteó la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república que se inauguraba, juntamente con el establecimiento de un sistema de justicia que posteriormente tendría la labor de aplicar las leyes. Dicho esto, cabe preguntarse qué ideales aún quedan por concretarse a 200 años de haberse declarado la independencia. ¡Listo, chicos! ¡Hemos terminado la lectura! ¡Wow! ¡Fue hermoso escuchar los ideales de la independencia! Profesor Aníbal, ¿nos podría leer una vez más el texto, por favor? Por supuesto, Carmen. ¡Mucha atención! ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Esta fue la pregunta que Johan Taukayoplak, estudiante del Distrito de Santo Tomás, Amazonas, hizo a los historiadores del Proyecto Especial Bicentenario. Al responderle, le señalaron lo siguiente. Muchas fueron las causas o motivos que originaron y lograron la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Ahora, luego de 200 años de independencia, nos preguntamos, ¿cuáles fueron los ideales proclamados en este evento tan importante y que logró cambios en nuestro país? Antes debemos recordar que la independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en proceso de formación y un poder imperial total por casi 300 años. Según los historiadores del Proyecto Especial Bicentenario, muchos compatriotas nuestros vislumbraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad, y se animó a los que buscaban una sociedad más justa. Antes de la independencia, eso era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. En este marco, la formación de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia para hacer frente al modelo jerárquico y señorial, como lo traído al Perú por los españoles. Junto con estos ideales, y siendo un Estado en construcción, se propuso una constitución política en la que se planteó la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república que se inauguraba, juntamente con el establecimiento de un sistema de justicia que posteriormente tendría la labor de aplicar las leyes. Dicho esto, cabe preguntarse qué ideales aún quedan por concretarse a 200 años de haberse declarado la independencia. Ahora los invitamos a responder a las preguntas. Les pedimos que las escriban en su cuaderno. 1. ¿En qué ideales pensaron para luchar por la independencia? 2. ¿Qué ideales consideras que son los más importantes? 3. ¿Qué acciones se propusieron conjuntamente con los ideales? 4. ¿Qué significa en el texto la expresión, siendo un Estado en construcción? Fue una lectura muy interesante. Me doy cuenta de que fueron grandes los ideales para el Perú y para su gente que impulsaron a luchar por la independencia. Así es, Carmen. Ahora, niñas y niños, les pido que escriban sus respuestas a las preguntas que se formularon. Profesor Aníbal, ¿nos puede repetir las preguntas? Amigos, les recomiendo que tomen nota. Sí, David. Vuelvo a leer las preguntas. 1. ¿En qué ideales pensaron para luchar por la independencia? 2. ¿Qué ideales consideras que son los más importantes? 3. ¿Qué ideales crees que se han logrado y cuáles no? ¿Por qué? 4. ¿Qué significa en el texto la expresión, siendo un Estado en construcción? Niñas y niños, es muy importante que también analicen con su familia cuáles de esos ideales de la independencia se han ido logrando en nuestro país y aquello que falta lograr para ser el país que queremos. Sí, profesora. Y me doy cuenta de que los ideales fueron la razón por la que la gente luchó para alcanzar la independencia. En la lectura, se dice que hubo varios ideales que inspiraron la independencia. Anhelaban un gobierno democrático, ya que eran tratados en forma desigual. Unos tenían privilegios y otros no. Así es. Uno de los ideales fue la libertad. Pienso que sí se ha logrado, profesor Aníbal. Creo que ahora somos un país libre, soberano y no dependemos de otros gobiernos. También, ya no hay esclavos como antes. En ese sentido, creo que este ideal de la independencia se ha logrado en el Perú. Otro de los ideales fue la justicia. Profesora Blanca, a veces escucho decir a mi mamá que en este pueblo no hay justicia. En ese sentido, ¿qué piensan ustedes? Creo que se cometen algunas injusticias, pero es por algunas malas autoridades que tenemos, a pesar de que nuestra Constitución lo dice. Y además, tenemos las leyes que garantizan justicia para todos. ¿Qué piensan ustedes, amigos, sobre este ideal? ¿Cómo es la justicia en su comunidad? ¿Qué otros ideales son los que inspiraron la independencia? Otro ideal fue la igualdad, profesora Blanca. Porque en aquel entonces, unos eran tratados como inferiores, por quienes no reconocían sus derechos. Carmen, ¿tú crees que ahora todos somos tratados por igual? Mmm, estoy pensando. Interesante pregunta, David. Cada uno de ustedes, niñas y niños, analicen qué ven en su comunidad. ¿Creen que todos somos tratados por igual o es necesario mejorar en este aspecto? Si bien la Constitución dice que todos somos iguales, pienso que, en la práctica, algunas personas o comunidades no reciben el mismo trato. Pero, ¿qué piensan ustedes, amigos, cómo es en el lugar donde viven? Niñas y niños, la respuesta a esta pregunta puede variar porque no es igual en todos los lugares. Es necesario que conversen con papá, mamá o el familiar que les está acompañando para identificar si estos ideales se han logrado en su comunidad, distrito, provincia o región, o aún falta lograr. ¿Qué haremos si falta alcanzar esos ideales en nuestra comunidad? Me doy cuenta de que, como otro ideal, también pensaron en el reparto de tierras y en alcanzar prosperidad. Es cierto. Lo que pasa es que la mayoría del pueblo eran agricultores y pensaban tener sus propias tierras para trabajar y así ganar su sustento. Pensar en la prosperidad creo que también es un buen ideal, ya que es el fruto del esfuerzo. Efectivamente, Carmen. La prosperidad es buena. Si se trabaja con justicia, se puede alcanzar prosperidad. De esa forma, incluso podemos apoyar a quienes lo necesitan. Qué bueno es tener ideales, porque son los que inspiran nuestras acciones. Efectivamente, David. Los ideales son los principios que nos guían para alcanzar algo y de esta forma se inspiraron nuestros antepasados para lograr la anhelada independencia. Creo que ahora es necesario tener otros ideales que nos ayuden a ser una mejor sociedad. Excelente idea, Carmen. Y recuerden que los ideales pueden ser tanto colectivos como individuales. Pensaremos en una propuesta para escribirla y comunicarla. La escribiremos el último programa de esta experiencia a través de una carta abierta. Vayan preparándose. Muy bien, profesora. Niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria. Como se dio a conocer al inicio, el producto de este programa es... Conclusiones del diálogo realizado sobre los ideales de la independencia del Perú. Enfatizando cuáles se han logrado y cuáles no. ¿Están listos? Me encanta este tema. Tengo muchas ideas para hacer mis conclusiones y luego explicar a mis familiares. Pero no sé por dónde empezar. En este programa, he aprendido mucho de los ideales que tuvo la población de nuestro país en la época de la independencia. Eso es lo que le daré a conocer a mi familia. Pero antes, voy a escribir mis conclusiones. ¡Ja, ja, ja! Estamos iguales, David. Y seguramente que nuestros amigos que nos están escuchando también están armando sus conclusiones. ¡Excelente, chicos! Busquen un momento en el que su familia disponga de tiempo y expliquen los ideales que se tuvo en la independencia. También den a conocer los ideales que ustedes creen que se han logrado y cuáles faltan lograr. Pidan la opinión de sus familiares y con lo que ellos les sugieran, podrán mejorar sus conclusiones. Luego de escribir sus conclusiones y explicarlas, al momento de dialogar con su familia, háganlo de manera clara y con la entonación adecuada. En su rol como oyentes, presten atención y miren a quién les hable. ¡Excelente! ¡Éxitos! ¡Lo harán muy bien! No se olviden, amigos, de guardar sus producciones en su portafolio y las revisan para reflexionar en qué están mejorando y en qué les falta mejorar para poner más esfuerzo. Para evaluar lo que aprendiste hoy, conversa con mamá, papá u otro familiar que te acompaña y responde a las siguientes preguntas. Madres, padres y familiares que acompañan a las niñas y niños de quinto y sexto grado. Pidan que ellos expliquen sobre los ideales de la independencia que se han alcanzado y aquellos que faltan lograr. En el diálogo con sus hijos, escúchenlos con atención, resalten sus logros y con paciencia sugieran lo que ellos deben mejorar. Docentes, los animamos a seguir acompañando a sus estudiantes en el desarrollo de las sesiones radiales de comunicación. Les sugerimos reforzar la comprensión de texto a través de lecturas sobre el Bicentenario y de personajes que han contribuido con el desarrollo de nuestro país. Nos despedimos diciéndoles que fue un placer compartir con ustedes y los esperamos para desarrollar el siguiente programa radial en Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima, amigos! Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.